¡Suscríbete al canal! Eso significa que vas a aprender muchas cosas y que tú quieres aprender muchísimas cosas. Antes de continuar me gustaría decirte algo o decirles algo a cada uno de ustedes. Todo lo que tú haces en este mundo, lo que estás haciendo ahorita, lo que vas a hacer el día de mañana, lo que vas a hacer la próxima semana, los resultados que tú tengas ahorita, es el eco para la eternidad. Lo que estás haciendo ahorita va a tener un eco para el futuro, va a tener un eco para la eternidad. Así es que si estás en batalla, si estás en problemas, no te preocupes, porque los resultados en la eternidad son los más importantes. En un libro que yo escribí recientemente, que ya está finalizado, se llama Atrévete, el poder del liderazgo, escrito por tu servidor, dice lo siguiente. Este es un homenaje a los locos, a los inadaptados, a los rebeldes, a los alborotadores, a las fichas redondas en los huecos cuadrados, a los que ven las cosas de forma diferente. A ellos no les gustan las reglas y no sienten ningún respeto por la estatua o huo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, glorificarlos o vilipendiarlos. Casi lo único que no puedes hacer tú es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas. Son los que hacen avanzar al género humano. Y aún, aunque algunos los vean como a los locos, nosotros vemos su genio, su inteligencia, su visión, con gran lealtad. Porque las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar al mundo, son quienes lo cambian. Escrito por Steve Jobs. Te voy a hacer una pregunta. ¿Te han dicho loco a ti? ¿Te han dicho que no puedes? ¿Que no lo vas a lograr? ¿Alguna vez te han dicho a ti que eres un bueno para nada? No te preocupes. Porque si estás tú en contra del mundo, si estás tú en contra de las cosas malas, esas personas son los que logran resultados en este mundo. Este es un movimiento. Este es un mensaje. El mensaje pro salud. Un mensaje en el cual tú eres parte. Y si no eres parte, me gustaría que te unas a nuestro gran equipo. ¿Cuál es el equipo? El equipo de Víctor Chávez, tu servidor. Desde hace varios años, me han preguntado, ¿cuál es el éxito que tú has tenido en la clínica? ¿Cuál es el éxito que tú has tenido con la enfermedad? ¿Cuál es el éxito que tú has tenido con aquellas personas que tienen problemas de salud? Problemas espirituales, problemas psicológicos, problemas emocionales. Y el día de hoy, me gustaría yo redactar y enseñar el éxito que yo tuve en la práctica. El éxito que yo he tenido en la práctica médica ya de hace varios años atrás. Muchos de ustedes posiblemente no me conozcan, algunos de ustedes sí me conocen. Pero el comienzo en la salud fue aproximadamente hace 13 años, donde me tuve el privilegio de poder aprender, de poder graduarme en el área de la bioquímica. No solamente en el área de la bioquímica, sino en el área de la medicina también. Bien, amé y aprendí posteriormente a mis estudios acerca de la nutrición, acerca de la salud, acerca de cómo trabaja el cuerpo humano. Y aprendí para qué funcionan las vitaminas, para qué funcionan los minerales, para qué funcionan las plantas medicinales y todo lo que tiene que ver con la verdadera salud que proviene de la tierra. Y en este día voy a enseñar los siete pasos importantes que yo apliqué en cada persona que tenía una enfermedad. Recuérdense, no existe cura. No existe cura. Y no existen enfermos. No existen enfermos. No existen enfermedades. ¿Por qué? Porque todo está aquí. No existe una cura, no existen enfermos, no existen enfermedades. Todo está aquí en la cabeza. Y para poder comenzar, ¿cómo es que uno le puede ayudar a una persona? Número uno, muy importante, es la desintoxicación. ¿Desintoxicación de qué? Desintoxicación de la célula, desintoxicación del hígado, desintoxicación del intestino. No, para nada. Número uno, y lo más importante que todo, lo más importante, aunque la alimentación, es la desintoxicación cerebral. Muchos de nosotros hemos sido intoxicados desde que nosotros nacemos, desde que nosotros hemos crecido. Y conforme nosotros vamos creciendo, la intoxicación se vuelve aún mucho más masiva, mucho más peligrosa, la intoxicación del cerebro. En este mismo libro que yo escribí, en la página 67, dice lo siguiente. Diariamente vemos la luz, el sonido y la temperatura, que son modalidades físicas, que activan las neuronas sensoriales. Sentimos y recibimos los mensajes subliminales por medio de la televisión, de la radio, por medio de personas cercanas y amadas, como nuestros padres, hermanos, hijos, aún nuestro cónyuge. Todas estas palabras y sonidos se acumulan día tras día. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estas palabras y sonidos se acumulan día tras día, formando lo que se le conoce como el efecto compuesto. ¿Qué es el efecto compuesto? Oh, todas esas palabras y sonidos que hemos acumulado, que se siguen acumulando día tras día, cuando nosotros vivimos, forman el efecto compuesto. Ese es el efecto compuesto. El resultado de tus acciones es gracias a la programación de todas las cosas que han pasado en tu vida. Y lo vuelvo a leer porque aquí es donde está la clave. Aquí es donde está la clave para que tú te sientas mejor, para que tu azúcar, si eres diabético, logre bajar, para que el asma, si eres asmático, te pueda sentir tú mucho mejor, para que aquellas personas que tienen artritis, las dolencias puedan disminuir. Aquí está la clave y lo vuelvo a repetir. El resultado de tus acciones es gracias a la programación de todas las cosas que han pasado en tu vida. Desde el momento que el ser humano nace, hasta los 8 años, el 80% que escuchamos y sentimos, se queda programado en un área que se le conoce como el inconsciente. De hecho, desde el vientre de nuestra madre nos estamos programando desde el día que comenzó la fecundación a través del esperma y el óvulo, lo cual formó una célula. Desde ese instante comenzó la programación. Desde los 9 años y hasta que tú mueres, el 20% de lo que escuchas, ves y sientes, se va al subconsciente. Todas estas cosas que vemos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, es lo que va formando y forjando a la persona que somos o llegaremos a ser. A esto se le conoce como la programación. Número uno, es muy importante desprogramar lo que tú tienes en tu cabeza. Desprogramar lo que tú tienes en tu cerebro. No es necesario ya aprender. Todos nosotros queremos aprender y compramos un libro, otro libro, escuchamos CDs, nos metemos al internet. Todos nosotros queremos aprender y no es malo aprender. Pero antes de aprender y para poder aprender, hay que desaprender. Ahí está la clave. Tienes que desaprender. Si tú estás enfermo, si tú estás agobiado, si tienes problemas espirituales, tienes artritis, tienes asma, tienes cáncer, tienes Alzheimer, tienes Parkinson, cualquier enfermedad. Número uno, lo que tú tienes que hacer es desprogramar. Pensar diferente. Tienes que pensar diferente. Paso número uno, la programación mental. ¿Te gustaría a ti saber cómo desprogramar todo lo que tienes en tu cabeza? ¿Sí te gustaría? Bueno, para los próximos capítulos y próximas grabaciones, yo voy a ir mencionando cómo es que tú te puedes desprogramar de tu mente. No es la enfermedad la que nos hace daño. No es la medicina que en sí nos hace daño. Sino lo que tú piensas. ¿Te has preguntado por qué? Bueno, es porque no te has desprogramado mentalmente. Paso número uno, desprogramación mental. Paso número dos, jugos. Tienes que meterte en un régimen de jugoterapia por siete días. ¿Cuáles jugos vas a utilizar tú? Número uno, manzana, apio, zanahoria, betabel, brócoli, col. Nuevamente, apio, zanahoria, manzana, remolacha también, col y manzana también le puedes agregar a este coctel de frutas en forma de líquido. Ahora, no lo tienes que moler. Todas esas frutas o verduras que yo mencioné, no las tienes que moler en la licuadora. No se tienen que moler en la licuadora. ¿Por qué? Porque lo que queremos nosotros es no utilizar la fibra de estas verduras y las frutas que yo mencioné. No fibra. Tiene que ser en un extractor de jugo. Ahora, ¿cuántos jugos vas a tomar o necesitas por día? Vas a necesitar muchos vasos de jugo. Mínimo 10 vasos al día de estos jugos, todos mezclados. No solamente 10, sino puedes llegar a tomar hasta 25 vasos de 10 a 12 onzas por día. ¿Puedes tomar agua? Claro que sí puedes tomar agua. ¿Puedes comer? No puedes comer. No tienes que comer. ¿Ok? No comida, no pan, no verdura, no chucherías, nada. Solamente los puros jugos y el agua. ¿Cuántos vasos al día? Mínimo 10 hasta llegar a tomar 25 vasos por día. Es el número 2. Número 1, desprogramación mental. Número 2, jugoterapia. Número 3, desintoxicación del hígado y desintoxicación de la vesícula. Y para poder desintoxicar después de los 7 días, o de hecho los jugos son por 7 días, si lo mencioné, si lo mencioné, los jugos son por 7 días. El día número 1 te comienzas a tomar los 10 jugos, no vas a comer nada, si vas a tomar agua y los jugos. Segundo día también, tercer día también. Los primeros 3 días te vas a sentir muy mal. Vas a tener mucha hambre, vas a tener mucho coraje, vas a tener rabia. El día posiblemente te vas a sentir medio borracho, medio mareado, debilucho. No te preocupes. No te preocupes. Es parte de este tratamiento, por así decirlo, jugoterapia. Los primeros 3 días. El cuarto día te vas a sentir mejor. Quinto día mucho mejor. Sexto día mucho mejor. El séptimo día vas a decir, jamás quiero volver a comer. Quiero estar en la jugoterapia el resto de mi vida, porque así se siente. Uno se siente muy, pero muy, el cuerpo se siente no muy pesado, el cerebro se siente con unos pensamientos muy grandes, una memoria, olvídate, una memoria que puedes recordar hasta que lo que hiciste hace mil años atrás, no te creas. Número 1, desprogramación mental. Número 2, la jugoterapia por 7 días, sin comer nada. Después de los 7 días, sigue el paso número 3. Y el paso número 3 es la desintoxicación del hígado y de la vesícula. Aquí vas a arrojar piedras de la vesícula, vas a arrojar ciertas cosas que se encuentran en tu vesícula. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Tres vasos de agua. No solamente tres vasos de agua, sino vas a necesitar sal inglesa. Cuatro cucharadas de sal inglesa la puedes comprar en la Bons, en las tiendas. Se le conoce como Epsom Salt en inglés o en español, sal inglesa. No solamente las cuatro cucharadas de la sal inglesa vas a necesitar, sino vas a necesitar aceite de olivo. Tres cuartos de taza de aceite de olivo. No solamente las tres cuartas, tres cuartos de una taza de aceite de olivo, sino vas a necesitar media taza de toronja exprimida. Media taza de toronja. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Si vas a comenzar el día de hoy, desde la mañana, desde la mañana hasta las doce de la tarde, no vas a comer nada. Solamente agua. Nada, nada, nada. Solamente agua. Después de las doce de la tarde, vas a mezclar el agua con la sal inglesa. La mezclas bien, la disuelves, la metes al refrigerador. A las seis de la tarde, seis pm, vas a tomarte de esa agua que tú mezclaste, tres cuartos de taza. Te la tomas, te acuestas hacia arriba y te volteas la mano derecha. A las ocho de la noche vas a hacer lo mismo. A las nueve cuarenta y cinco de la tarde, vas a mezclar el aceite de oliva con el jugo de toronja. Lo mezclas muy bien. A las nueve cuarenta y cinco y a las diez de la noche te lo vas a tomar. Y te acuestas a dormir, si es que vas a poder dormir, el siguiente día en la mañana te vas a tomar tres cuartos de taza del agua que tú mezclaste, que es la sal y el agua. Bien mezclada te la vas a tomar en el momento que tú te despiertas el siguiente día. Y dos horas después te vas a tomar la última tres cuartos de taza del agua con la sal. Dos horas después puedes comenzar a comer sustancias como frutas, como vegetales, no carne y así poco a poco vas a romper la dieta en la cual estás.